Música Amigas somos Las Fellini, cariño, somos Las Fellini y estamos aquí para apoyaros en nuestra lucha Esa lucha que estáis haciendo desde las residencias, esas trabajadoras que estáis luchando por unos salarios dignos Por unas condiciones no solo para vosotras, sino también para todos los enfermos Para todos los pacientes Así que nada, todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, cariño Vamos a estar el domingo también apoyándoos ahí en la Plaza de la Ría, cariño A la 1 Esa maravillosa acampada a partir de la 1 Y nada, chica, que os apoyamos totalmente, cariño ¿Tenéis algo que decir, chicas? Estamos a buscar adelante Adelante Y a rendirse nunca Jamás Nunca hay que rendirse, cariño Y además Lo podrán con nosotras Además, cariño, quien no cuida a los que nos cuidan, a las que nos cuidan, cariño ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos de nuestras cosas, de nuestra vida? Al fin Cariño Pues nada, todo el apoyo del mundo, chicas Adelante, de verdad Sé que os hace mucha ilusión este vídeo Nosotras estamos igual de ilusionadas Y os mandamos toda la energía positiva, cariño Todo nuestro cariño Un besito muy grande Muchos besos De la Fellini ¡Aurrera! ¡Aurrera!